Niños y adultos dieron riendas sueltas a su creatividad en este Halloween. Con un poco de ingenio lucieron por las calles de Lima los disfraces de sus personajes favoritos. ¿De qué es el disfrazado? De cámara man. ¿De cámara man? El mismo se ha hecho su disfraz. Sí. Sí. A ver, ¿cuánto tiempo les ha tomado hacer su disfraz? Una hora. Una hora. Una hora con diez, con un día. Me llamo Jesús. Jesús. ¿Qué disfraz tiene salida de? Yo soy de un doctor que un paciente se le ha muerto y le ha sangrado todo. ¿Quién te ayudó a crear el disfraz? ¿Cómo así se te ocurrió? A mí se me ocurrió porque mi mamá trabaja cuidando personas y mi mamá tenía esto. Entonces mi mamá nos lo dio y mi hermana con un plumón lo hecha así y así trajo la sangre. ¡Excelente! Tu disfraz me encanta. Qué original tu disfraz. Sí. Lo he hecho a mano. La persona sin cabeza te está estrangulando. Ajá. Te estás ensangrentando. Aquí está mi cabeza. ¿Qué es la gente cuando te ha visto con tu disfraz? Estoy chévere. Estás chévere. ¿Y has conseguido caramelo ya? Sí. Ya me imagino que la calabaza estará llenísima. Sí. ¡Ay, Dios mío! Nosotros también hemos recibido acá, ¿no? Hemos recibido también nuestros caramelitos. Hemos salido ganados hoy también. Hemos salido ganados. Disfraces con los que arrasaron en la búsqueda de dulces. Y es que esta noche de Halloween familias enteras solo querían divertirse. Así se le ocurrió ponerse de maléfica. Un festejito. Ah, es que me gusta. Le gusta su nave. ¿Y su pequeño, pequeña de qué está disfrazada? De Goku. ¿Quién la acompaña? Mi amiga, Baroline. Está disfrazada. Disfrazada. Ella, le han metido un cuchillo en la cabeza. Los pequeñitos. Él es Woody. Y ella es Sheila Vaquerito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Aquí me cumpliendo el caprichito a mi hijo. ¿Ya? Que quería disfrazarse del titán Speakerman. Ajá. Ok, listo. Salió con él. Ya estás pidiendo dulcecitos ya. Sí, estamos pidiendo dulce acá en el porque las aguas. Los adolescentes no se quedaron atrás con los disfraces. ¿De qué se supone que eres? Ah, soy una princesa. ¿De una princesa? ¿Has venido sola? ¿Venido con tu príncipe? No, príncipe. ¿Qué es el príncipe? Sí. ¿Qué es el príncipe? Aquí está Samantha. ¿De qué estás disfrazada, Samantha? De osita. ¿De osita? ¿Qué pasa acá? Vemos ahí también otra disfrazada. ¿Y qué está? ¿Majo? ¿Majo? ¿No estás disfrazada? ¡Frey Boy Cardi! ¡Ya! Hoy día ha sido un día como que muy importante porque ha sido mi oficialización con la persona que está detrás. Entonces, esa es una de las grandes razones por las que he venido así. Sí, ya. Es una señal. Sí, es una señal. Es una señal del destino. Yo sé que sí. Un año más en el que las calles de Lima se llenaron de diversión y mucho color.